Saludos, abrazos desde mi alma a todos los oyentes, hermanos y hermanas de Acuario. Yo leo siempre todos los comentarios y doy las gracias por todo lo bueno y bello que estoy leyendo. Bueno, esta canalización prácticamente era del 2005 aproximadamente y me llegó en un momento donde yo estaba delante de mi altarcito budista en medio de una iniciación y había un mensaje pues que de los maestros violetas que rápidamente se reunieron, se arremolinaron delante del altarcito y tuve que tener esa iniciación del Rayo Veleta de Magnify Healing, del cual yo soy maestra y escuchar lo que me decían los guías. Y los guías pues me estaban diciendo que había un aviso para la humanidad, que había un duro karma también que nos vendría de China. Y decían así, necesitamos de toda la belleza, de todo el amor, la fuerza, la fe, la constancia del amor en acción. Necesitamos vuestros cuerpos, vuestras voces, vuestro enfado, son nuestras manos y pies en la tierra. Os necesitamos, ni podéis más, ni podéis seguir, debéis escucharnos, estamos en el corazón. Escucha tus pasos, te llevan a nosotros, nuestra voz es vuestra voz. Lloramos, os vemos morir, os vemos derrotados, os vemos cansados, pero estáis en pie. Estamos más cerca que nunca, nos sentís lejos, inactivos, torpes, no es así. Nos embriaga vuestro dolor. Cada día son miles para nosotros, y para vosotros es un segundo. Os juegan con el tiempo, para cada acción, y para cansaros, arrodillaros, enfermaros, y la fuerza se convierte en rabia al quedarse dentro. Esta lucha ya está ganada, pero vuestro tiempo no es el reloj de las horas de lo que ocurre. Vuestro tiempo es la vida no vivida, que quiere salir. El alma da la vida al cuerpo, y el alma quiere nacer. No estáis vivos, estáis muertos, vegetando entre realidades de tiempo, como escombros que os impiden andar y ver. Ahora las barreras del tiempo y la distancia se fulminarán, con solo nacer con el alma y vivir. Vivir es amor, el miedo es la muerte de vuestra vida, porque os da la inacción. Amar es acción. Volveros a la vida, que es crear, hacer lo que sentís, es crear y querer. Nuestra pena es las lágrimas vuestras reflejadas en nuestros semblantes, en nuestros corazones, que os miran expectantes. ¿Qué ocurrirá? Os vemos debatiendo una lucha encarnizada entre la vida del alma, tomando el poder en la materia para revalorizarla, para sacralizarla, usarla bien, repartirla bien, administrarla con la abundancia del amor. Todos los maestros estamos aquí, nos pusimos un hábito malva morado, oscuro del rayo violeta, porque el karma es muy duro ahora. Y queremos formar una barrera para los maestros de la tierra, con nuestros hábitos de luz, y hacer caer el telón violeta oscuro alrededor vuestro, para protegeros, con nuestros hábitos hechos de dolor y lágrimas de amor, para saldar el gran karma que os impide andar. Hemos formado una cortina con este tejido de nuestras almas, que os revistirán. Nos estamos acercando más porque hasta ahora necesitaréis la protección. Estamos expectantes, estamos bendiciendo y aceptando con humildad vuestro destino, y es el nuestro que va de vuestra mano. El violeta oscuro es el luto nuestro por la paz. Está hecho por amargas gotas de dolor, de lágrimas de amor, por compasión, en el lecho de muerte de los santos de la tierra, por una causa justa. Nuestros corazones brillan, formando un círculo de luz en vuestro centro corazón. Os queremos, os amamos, y agachamos nuestras cabezas, y formamos fronteras entre vosotros y el mundo exterior, para asumir el karma de la humanidad. Bajamos nuestras cabezas, asumiendo el karma, pesado telón que hacemos barrera para vuestra protección. La inacción es enemigo vuestro y nuestro, alerta, acción. Yo soy amor amando, amor actuando y amor dando. Yo soy amor en acción. Necesitamos de la belleza del amor, de la magia y la fuerza de la belleza de ese amor. El canto para seducir grandes masas de humanidad en el corazón, por la mirada, por los gestos, las palabras, los hechos, hechos cargados de amor y de compasión, con la fuerza del león y las palabras del aguador. Esa es la clave en el cielo, ese es el emblema del amor, la fuerza sin hacer y el amor para hacer. Enamoraros de la acción y de la causa del amor, despertar la pasión de la entrega, y caerán los límites que os dividen y dejan parados en el mismo miedo, frío en que los han. Os usan las fuerzas negativas cuando estáis en inacción. Acción es amor, amor es acción. Que no os trenen la fuerza. La fuerza es la vida, es el amor y la fe. Son hechos y palabras de libertad. Asumimos vuestro reto, agachamos nuestras cabezas, unimos hombro con hombro. Meditamos y avanzamos como un telón oscuro violeta hacia vosotros, rodeando vuestra experiencia, haciendo un muro de elevación y de misericordia por compasión. Bueno, esto es algo que nos dejaron como un mensaje preludio de lo que vendría después.